qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutoriales js para nuestro canal también del tío tecnología en este caso tenemos acá un j7 primer la cual está bloqueado por cuenta entonces en este caso vamos a utilizar la pc para poder eliminar la cuenta de google este teléfono como ustedes pueden ver yo estoy acá en mi pc yo tengo un programita que les voy a dejar acá en la descripción para que se les puedan descargarlo desde mi blog el programa es el de acá que lo tenemos este es el samsung frp 2020 vamos a utilizar para eliminar la cuenta de este teléfono ya que no es necesario degradar ni nada por el estilo entonces solamente vamos a utilizar el programa vamos a traer este archivo antes de nada yo lo tengo extraído ya me va a arrojar una carpeta algo así como la que tengo acá vamos a abrir esta carpetita y pues nos arrojará este ejecutador lo vamos a abrir para pedir permiso si le vamos a dar que sí vamos a esperar que se abra como ustedes pueden ver ya se abrió la página perdón el programita y también al mismo tiempo la página ya entonces una vez que lo tenemos aquí pues hay que estar conectados a una red wifi en nuestro teléfono j7 prime una vez que estamos conectados ahí en el tel a una red wifi vamos a conectar el cable usb pues esperamos ahí una vez que hemos colocado vamos a ver donde dice acá bypass frp vamos a ver en que sí vamos a esperar un momento y como tú puedes ver te ha mandado a que veas un archivo lo vas a dar en ver automáticamente ya estaríamos ahí en este caso en youtube vamos a recomenzar voy a contarme luego una vez estando acá pues en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar galaxy story que es de sanso vamos a buscar vamos a utilizar hacia arriba acá lo tenemos en esta página vamos a abrir esta página entonces una vez que puestas ahí vamos a cerrar este aviso vamos a ver donde dice prueba ahora prueba ahora ahí se va a actualizar en este caso lo que es la tienda de samsung galaxy store vamos a ver que si te pide actualizar vas a actualizar va a aceptar va a esperar entonces que se actualice la tienda de samsung galaxy store vamos a ver qué se instale ojo acá en este punto para hacer este tipo de proceso hay que tener en la cuenta de lo que es Samsung Account una cuenta Samsung Account para poder descargar lo que necesitamos vamos a cerrar y aquí en el buscador vamos a buscar Launcher Launcher buscamos vamos a descargar este primer Launcher de la parte de arriba que dice el B de Launcher en este caso te va a pedir acá un correo a una cuenta a una cuenta y lo vamos a ingresar entonces vamos a iniciar sesión acá en nuestro teléfono vamos a esperar que nos llegue un código de verificación a nuestro celular con la cual tenemos la cuenta en este caso ustedes pueden utilizar cualquier cuenta o crearse y lo vamos a poner el código que es 304 vamos a colocar entonces el código lo vamos a verificar en este caso ya se nos ha reconocido la cuenta vamos a ver en realizado y vamos a esperar que se nos descargue entonces esta aplicación que tenemos acá el Belly Launcher que es empecemos a descargar eso en los momentos ya está instalado lo vamos a dar acá en el icono de Robluce y te va a ayudar en una pantalla así y lo vamos a dar acá en los tres puntitos y lo daremos a ajustes en este caso nos vamos a ir dados biométricos y seguridad acá vamos donde dice carpeta segura le vamos a dar siguiente iniciar confirmar entonces vamos acá a poner un pin siguiente vamos a poner un pin del 1 al 5 en este caso aceptar perdón lo que hemos hecho mal vamos a borrar 5 aceptar vamos 1, 2, 3, 4, 5 aceptar una vez que hayan hecho eso pues les va a crear la carpeta segura para que ustedes puedan así eliminar la cuenta entonces ya cuando se cree esto pues va a volver al inicio del teléfono para continuar con el proceso vamos a esperar nada más que se nos cree la carpeta segura ya se nos ha regresado al inicio acá vamos a ir a ajustes nuevamente ajustes acá nos vamos a ir donde es el tipo de bloqueo vamos a colocarnos 4, 5 siguiente y ya entonces ahora vamos a activar huellas digitales continuar acá le vamos a poner in 1, 2, 3, 4, 5 continuar 1, 2, 3, 4, 5 aceptar entonces una vez que ya estamos ahí pues vamos a dar hacia atrás no vamos a tener nada que ver con eso vamos hacia atrás 2, 3, 4, 5 doble des a ver en este caso vamos a darle realizado nos vamos acá donde dice más ajustes y los damos en desinstalar entonces una vez que lo damos en desinstalar y el teléfono pues te va a volver al inicio ahora vas a dar en siguiente siguiente vas a dar en siguiente y es acá donde te va a pedir que coloques pues el pin como anteriormente te pedía que coloques un patrón en este teléfono vas a ingresar el pin siguiente y en este caso ya estaría eliminado la cuenta como ustedes pueden ver en un Samsung J7 Prime lo vamos a dar en omitir siguiente aceptamos términos de Google y eso sería todo pues chicos espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y darle like bueno, empezando de a poco espero que les gusten mis videos pues son muy importantes el link de la programita lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes pues lo puedan descargar desde mi blog ya estaría todo listo nuestro dispositivo para utilizarlo nos vemos en un próximo video